Y continuando con los temas de la vitrina turística de Anato, les cuento que nos encontramos con un nuevo producto llamado Pueblos Dorados de Cundinamarca. Y para hablar de este nuevo producto colombiano, estoy con Andrés Monsalve. Él es el director y gerente de Andar Estravel. Andrés, bienvenido y cuéntanos cómo nace la marca Andar Estravel. Gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Andar Estravel nace de la necesidad de crear una plataforma para todo el proyecto de Pueblos Dorados de Cundinamarca, donde pudiéramos entregar al mercado un producto armado, estructurado y que nos permitiera llegar a los diferentes canales de comercialización, tanto a nivel local, nacional como internacional. Andar Estravel quiere decir andando por los caminos del turismo en diferentes tipologías de producto en Cundinamarca, Bogotá y sus alrededores. Bueno, esto suena delicioso y más adelante vamos a ahondar más en este tema porque yo quisiera que nos contaras qué son los Pueblos Dorados de Cundinamarca y en qué consiste este producto. Perfecto. Los Pueblos Dorados de Cundinamarca es un proyecto que nace desde la gobernación de Cundinamarca, más específicamente desde el IDECUT, donde la idea es articular una red de pueblos donde se construya producto, donde la gente pueda vivir en forma específica la leyenda del dorado, que es el producto principal que tenemos en Bogotá y Cundinamarca. Pueblos Dorados va a tener una impactación, una activación de parte de la gobernación, de embellecimiento, creación de producto y lo vamos a montar en las diferentes plataformas turísticas para poderlo vender. Bueno, estoy segura de que muchas personas van a querer estar allí porque nosotros en la Vida Naturística de Anato vimos algo bellísimo que es el espectáculo de caballos de paso y torbellino, unión de dos patrimonios. Cuéntanos de ese producto tan bonito. Esto es algo maravilloso, unimos dos patrimonios, como bien lo dices, el caballo de paso como patrimonio cultural y genético y el baile del torbellino como patrimonio inmaterial de la nación, donde lo que estamos haciendo es fusionando estos dos patrimonios, creando un bellísimo espectáculo, una maravillosa puesta en escena, donde tenemos 10 bailarines y tenemos un grupo de caballos donde se entrelazan entre sí, creando una maravillosa danza y donde estamos promoviendo toda la propuesta turística y cultural del departamento. Y definitivamente nos encantó. Andrés, cuéntanos qué tipología de producto turístico tienen ustedes en andar estable y cuál es el objetivo que tienen. Son varias las tipologías de producto. Iniciamos con el turismo equino, que ha sido nuestro primer producto como tal. Recuerda que también tenemos nuestra marca, la Isabela Ecuestra, en el norte de Bogotá, donde enlazamos una serie de productos con el caballo de paso colombiano. Tenemos programas de visiturismo, del cual también somos operadores. Tenemos programas de bienestar, tenemos programas de cultura, tenemos programas de naturaleza y tenemos programas de ancestralidad. Estamos uniendo todas estas tipologías en un manual maravilloso de más de 60 páginas de producto donde van a encontrar diferentes opciones desde transporte, alojamientos, recorridos, acompañamientos con nuestros guías especializados. Y este producto lo estamos ya empaquetando y entregando a todo el canal de distribución de agencias de viajes y mayoristas a nivel nacional y a nivel de operadores internacionales, como lo que hicimos en la pasada vitrina turística de Anato. Entonces, háblanos de esos planes de comercialización. ¿En qué mercados van a estar ustedes? Ahora iniciamos con una campaña bastante ambiciosa a nivel internacional. Tenemos principalmente lo que es mercados andinos y Centroamérica. Tenemos unas alianzas muy importantes con algunos mayoristas en México y en el sur de los Estados Unidos. Y también estamos iniciando todo este proceso de comercialización en el viejo continente, más específicamente en lo que es España, Portugal, Francia e Italia. Estamos haciendo un trabajo muy importante a nivel de estos operadores internacionales para que vean a Colombia como un nuevo destino. Si bien ya teníamos unos alcances importantes en años anteriores, ahora con la pandemia estamos sembrando también en otros mercados que nos permita atraer la atención de estos clientes y operadores internacionales con el nuevo producto principalmente de Pueblos Dorados, unido a la leyenda del dorado que nos hace un recorrido por todo Cundinamarca, uniendo también Boyacá y Santander. Algo importante, nuestro portafolio de Andares Travel, si bien tiene un enfoque en Cundinamarca, nosotros somos un portafolio multidestino, lo cual permite que los clientes cuando lleguen a Colombia entren por Bogotá y Cundinamarca, pero puedan hacer extensión a otras zonas del país y enriquecer su propuesta de visitas. Andrés, y una cosa que me encantó del portafolio que me enviaste es que también tienen ustedes un producto de Pueblos Patrimonio de Colombia. Háblanos más de este producto. Claro que sí, mira, ese es uno de los segmentos que tenemos dentro del manual, los Pueblos Patrimonios de Colombia. Tenemos iniciando, por ejemplo, con el que tenemos acá cerca, Bogotá, escasamente a dos horas, que es Guaduas, Cundinamarca, donde vamos a encontrar un clima templado maravilloso, donde vamos a encontrar todo un tema acerca de la historia de la Ruta Libertadora, de una de las heroínas que tenemos en Cundinamarca y Colombia, que fue La Pola, donde vamos a encontrar una región llena de agua, también es la Ruta del Dulce. Vamos a encontrar ahí muy cerca, por ejemplo, temas relacionados con el café. No conocemos a Cundinamarca como una propuesta de ruta cafetera, y lo que tenemos en Haciendas Cafeteras en Cundinamarca es una cosa maravillosa, Haciendas de más de 150 años, que aún producen café, que tienen unas marcas muy exitosas a nivel internacional. Tenemos un tema también de aventura cerca en este pueblo patrimonio, pero también tenemos a Villa de Leyva, donde vamos a continuar también con la propuesta de la Ruta Libertadora, pero vamos a encontrar también propuestas, por ejemplo, de viñedos, de temas arqueológicos. Y podemos pasar luego a Santander, donde vamos a encontrar el Cañón de Chicamocha, donde vamos a encontrar todo este proyecto o estas rutas que se crearon con la conquista, y se llaman las rutas de Lenguerque, donde vamos a tener todos estos pueblos unidos en propuestas de turismo equino, porque tenemos las travesías a caballo por Colombia, a través de los pueblos dorados y a través de los pueblos patrimonio, pero también lo tenemos conectados a través de los productos de Biciturismo y Bienestar. Si brincamos a otra zona del país, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, el bello Santa Fe de Antioquia, donde tenemos también un tema literario maravilloso en uno de los hoteles mágicos que podemos tener en este pueblo, que es el Hotel Mariscal Robledo. Y vamos a encontrar, finalizando, por ejemplo, la propuesta con Cartagena, donde vamos a encontrar, pues, obviamente, Cartagena, la ciudad madre, y muchos ya la conocen, pero otros no conocen los secretos escondidos que podemos hoy mostrarles en Cartagena en materia de turismo literario y gastronómico. Entonces, es poder sacar a relucir estos secretos que tenemos en los pueblos patrimonio como tal. Bueno, definitivamente, Colombia tiene muchísimos tesoros que han estado guardados por mucho tiempo, y este es el momento para disfrutar de nuestro país y contarle al mundo entero que aquí se hace un turismo de muchísima calidad. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias, Vianet. Recordarles a todos que tenemos ya este manual vigente en el mercado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Travel Andares, y en nuestra página web, www.andares.travel. Van a encontrar un manual interactivo, ya lo vamos a tener listo para poder pagar en línea y poder reservar, y poder que todos, tanto nacionales como internacionales, conozcan las bellezas que tenemos de nuestro producto Colombia, con un manual maravilloso que está a disposición de todos en este momento. Muchas gracias. Muy bien, amigos, esto es Turismo en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.